Mierda Hola, muy buenas. Este papa Francisco debe pintar muy poco en lo suyo. Al menos las cosas que está diciendo, que eran impensables, eran tan solo dos papas, quienes están bajo su mando se lo están pasando por el forro de las sotanas. Ahora, especialmente en las jornadas de la juventud desde Brasil, el país americano, ha dicho cosas como, por ejemplo, que la iglesia debe darle un papel más activo a la mujer dentro de su seno. Ha dicho, en un mensaje a sus obispos, que los obispos no deben ser mandones y que no deben ser príncipes. Ha dicho que la iglesia debe ser la iglesia de los pobres y que tiene que ayudarles y erradicar la pobreza. Ha dicho que la juventud debe ser revolucionaria y salir a liarla. Ha dicho que defiende el Estado laico. Ha dicho que... a ver, ¿qué más cosas ha dicho? Ha dicho que no hay que juzgar la homosexualidad. En fin, unas cosas, unas cosas... bueno, en cuanto a los poderosos, ha dicho textualmente, que no me quiero equivocar, lo siguiente, dice... El futuro exige una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas ante el elitismo y erradique la pobreza. Que a nadie le falte lo necesario y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad. Lo ha clavado, lo ha clavado con las políticas que está siguiendo aquí unos de sus más fieles seguidores, que son los señores del gobierno español. ¡Lo ha clavado! No digo nada ya de la curia española. Que a muchos de ellos... bueno, han dicho en declaraciones a estos mensajes del Papa Francisco, han dado una rueda de prensa en la que han salido a decir que les preocupa cero lo que diga este señor. Ah, no, perdón, eso es lo que ha dicho el PP en Boca de Floriano sobre Bárcenas, que ya me lío. Son tantas cosas que ya me lío. Bueno, vamos a hablar nosotros ahora aquí con un señor que trabaja en la oficina de Monseñor Rouco Varela, al que vamos a preguntar qué es lo que opinan de estos mensajes que ha lanzado su number one, su jefe, el Papa Francisco. Hola, muy buenas, ¿qué es lo que opinan ustedes de estos mensajes? Hola, ¿y qué es lo que ha dicho...? No me diga que no se han enterado. Pues no, es que aquí, verdad, por humildad, pues no tenemos tele. Pero no tienen ahí ni radio ni periódicos tampoco. Pues hay por ahí un viejo transistor, pero creo que no tiene filas, y me ha parecido ver algún ejemplar de las que salen por talamancio. Ya, claro, bueno, pues ahí entonces, claro, ahí no va a venir nada. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y a ver si ustedes se hacen eco, hombre, de los mensajes que está lanzando su jefe. Ya para despedirme me gustaría solamente decir adiós, pero antes voy a lanzar un mensaje al Papa Francisco, que está siendo muy directo y muy valiente. Un mensaje de una canción muy bonita, a mí me gusta mucho, que dice Ya desde pequeño te saliste del renglón, solamente quieren que seas otro eslabón. ¡Corre, corre, corre, que te van a echar el guante! ¡Gracias!